Senador de la República, Enrique Van Rizalbergue. Senador, ¿cómo estás? ¡Buenos y fríos días! ¿Cómo se ha portado, estimado? Yo, excelente, como siempre. Qué bueno, güey. Oiga, yo me encuentro en la comuna de Arauco, en la tarde voy para el... Ya, hace frío por allá, ¿no? Acá sí hace frío, pero ando abrigadito. Ya, muy bien, excelente. A los cuarenta y seis hay que abrigarse, que después nos enfermamos, ¿verdad? Exacto, hay que cuidarse, Sergio. Hay que cuidarse, claro. Entonces, estoy acá en la localidad de Carampanque, pero desde acá, como suele ser habitual, estoy ocupando la tecnología para tener una conferencia telefónica y, por tanto, tener en simultáneo a un dirigente, en este caso una dirigente de la comuna de Lebu, que nos ha acompañado en otras ocasiones. Me refiero a la presidenta del Comité de Vivienda Buscando Mi Casa, de la comuna de Lebu. Nos te quería Karen Castro, está por ahí, Karencita, querida. Buenos días, senador. Buenos días, dice Lebu. Buenos días, Ezequiel. Buenos días, senador. ¿Cómo está, senador? Muy bien. Oiga, bueno, yo como hoy día voy a Lebu, que cuando voy a una comuna empiezo a repasar mentalmente qué casos tengo activos y qué temas tengo pendientes. Entonces, ahí es donde me explica que realizo alguna revisión, el registro de contactos, voy pasando, y hoy día en la mañana estaba pasando por ahí, y me acordé, me apareció la presidencia, ¿cierto?, del Comité de Vivienda Buscando Mi Casa, mi querida Karen Castro, me metí al WhatsApp y caché que me había escrito, ¿cierto?, hace un par de semanas atrás, específicamente me escribió el 23 de mayo, 23 de mayo, 23 de junio, 23 de julio, este capítulo, ¿no me había escrito? No lo había visto. Ahí primer gran detalle y primer gran requerimiento tanto a usted, Karen, como a los dirigentes, no solamente de la comuna de Lebu, sino en general de toda la región, ¿bien? Yo soy senador regional, represento a 33 comunas, en cada comuna hay distintos grupos, de vecinos, comités de vivienda, comités de APR, y con todos tengo el desafío de tener un vínculo directo, digamos, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones me ocurre que un dirigente me escribe y o no estoy en condiciones de poder contestarle de inmediato, o, por ejemplo, entro a un lugar donde no hay buena señal de celular y se corta la señal. Por ejemplo, en Alto Bío Bío hay algunos lugares en donde no hay señal de celular, o cuando voy a Antuco, igual, en parte del camino se corta. O también cuando vengo a la, lo dice, hay tramos del camino en donde la señal de celular se corta, digamos, la señal de internet, digamos. Entonces, cuando eso ocurre, y ocurre, por ejemplo, por 20 minutos, por 30 minutos, cuando vuelve la señal, me caen a la bandeja de entrada del WhatsApp un kilo de mensajes pendientes. Yo, y el mensaje que, por ejemplo, algún dirigente me había escrito que estaba arriba de la bandeja de entrada, cuando me entra un kilo de nuevos mensajes, se cae, ¿ya? Y queda por ahí abajo. Entonces, yo empiezo rápidamente a ver mensaje por mensaje, pero a veces pasa que no alcanzo a llegar al mensaje que estaba más abajo. Y ahí es donde yo pido, y se lo vuelvo a reforzar a mi querida Karen, que si se queda alguna respuesta pendiente mía a futuro, me insista por WhatsApp, porque si me insiste, se vuelve a quedar el mensaje arriba de la bandeja de entrada, o se me vuelve a colocar la carpetita ahí, arriba de la mesa, ¿ya? Si por algún motivo, este ejercicio ya lo he hecho por tres veces, y todavía no reacciono, me llama. Porque cuando me llama, me queda adicional a un mensaje de estar pendiente, me queda una llamada perdida, porque yo tengo una metodología de revisión de mi teléfono, que hace que esas variables complementarias finalmente minimicen el riesgo que el mensaje se me quede en el pintero, ¿ya? Bueno, dicho lo anterior, hoy día tomé contacto con Karen, acordamos lo que ella me había pedido, que era una reunión presencial, vamos a tenerla hoy día, cierto, en la tarde, a las... ¿3 de la tarde? A las 3 de la tarde, me voy a reunir presencialmente con las directivas de los comités de vivienda Buscando Mi Casa y Esperanza Joven, y ahí ustedes me contarán lo que me querían contar de modo presencial, pues cuénteme quería Karen, démelo adelanto, sídeme los titulares. Bueno, es una gran noticia, el 20 de julio se califica el proyecto, me conecté hoy con la EGIS, y nos comentan de que este evento es el proyecto que parece mucho que es el jueves, se califica el proyecto, de ahí ya se quedó en la espera de la aprobación de los efectivos, de hecho, hoy viene alguien de la EGIS a sacarme la firma para el mandato de ahorro, que para financiar el proyecto, así que llegamos a un avance, estamos ya a la puerta, ya de la nada, de la nada. Solamente los autoridades para la aprobación de los proyectos, que según cuando vino, yo no fui a la reunión cuando vino el ministro Montes, dijo que una vez si ya hubiera aprobado el proyecto, los subsidios iban a estar listos para nuestro comité. ¿Cuándo dijo ese ministro Montes? Cuando vino acá, hace el momento, que vino acá a EGIS, cuando se hizo la entrega del terreno. Ah, ya, perfecto. Yo no estuve, pero hoy, cuando ayer me estaba diciendo como él estuvo presente, porque él salía comprometido que una vez el proyecto ya estuviera calificado, luego de eso, él iba a gestionar para que el subsidio saliera a tiro disponible. Perfecto. Así que queremos, con Gabriel, solicitarle a todo el ambiente a la reunión de hoy día para poder aplicar todo esto de los subsidios y que pueda salir más imposible. Perfecto. Estamos, estimados auditores y estimado Ezequiel, bueno, los comités de vivienda Buscando Mi Casa y Esperanza Joven están trabajando juntos, ¿cierto? El proyecto habitacional al que prefiere Karen es un proyecto habitacional de cuántas, para cuántas personas en su primera etapa. ¿Cuántas casas? ¿Ah? 151 casas. 151 casas, ¿ya? En Lebu todavía se construyen casas, cuando uno va, por ejemplo, comunas como Chihuayán, San Pedro, Concepción, ahí ya no hay proyectos, no son los proyectos de casas, los proyectos todos en altura, pero en Lebu todavía existen proyectos de casas, ¿ya? Y, y bueno, y esta es una etapa uno. Hay otra segunda etapa que está un poquito más desagada, que se proyecta para cuántas personas en principio, Karen. Segundo, el siguiente etapa sería para hacer 50 casos, también le damos un avance porque está la posibilidad de que los mismos vecinos puedan comprar el terreno y así pueda entrar el proceso porque igual si nos tiramos a que bastante el terreno se va a demorar más tiempo. Entonces, hablamos con Bocer Autos de la posibilidad de que los vecinos puedan comprar el terreno en la cual nosotros hicimos una reunión con nuestra gente de la segunda etapa y toda la gente está en el escenario de encontrar el terreno para ganar más gente y que eso para finales en adelante porque muchas veces la gente espera que en el sitio o alguna reunión compre el terreno pero eso trabaja también la posibilidad de que los vecinos compre. perfecto esta es una segunda etapa para 150 personas más además el tema del terreno entiendo yo que había algunos temas de posibilidad sanitaria que había que trabajar ¿de esto? ¿senador? ¿sí señor? solo para precisar una información respecto a lo que hablaban de el compromiso del ministro Montes eso fue el 18 de abril cuando estuvo acá en 18 de abril que quería Karen es el día de aniversario de matrimonio de mis padres mi padre partió el 2013 que en paz descanse pero de todas maneras ¿ya? el 18 de abril se casaron así que me voy a acordar cuando el ministro Montes dijo lo que dijo entonces oiga bueno entonces lo que me mencionaba Karen es que tenemos un proyecto habitacional que está en dos etapas hay una segunda etapa que es en terrenos de bosques arauco que eventualmente los los potenciales beneficiarios de esa segunda etapa estarían disponibles para poder comprar el terreno pero lo más inmediato es lo vinculado a las 151 soluciones de la etapa 1 que ese terreno es un terreno que hoy día es de Serviu pedido por bienes nacionales y que se entregará en su momento que se transferirá en su momento a las familias una vez que estén las casas construidas en las porciones que correspondan y y bueno ahí lo que menciona Karen presidenta de uno de los comités de vivienda asociados a este proyecto habitacional del comité de vivienda buscando mi casa es que este jueves 20 de julio se proyecta la calificación del proyecto cuando el proyecto califique Karen le van a entregar un certificado un papelito que acredita ese estado y se llama certificado de proyecto calificado cuando tengamos este proyecto cuando se califique hay que pedirle a Víctor Díaz el certificado de proyecto calificado y con cargo a ese certificado vamos a repasar de alguna manera ahí vamos a definir hoy día la tarde cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar pero vamos a repasar al ministro Montes para que se acuerde lo que dijo un 18 de abril del año 2023 en ley ¿ya? ¿se va a conocer cuando lo que le queremos felicitar es una reunión presencial con el ministro Maril? ahí vamos a ver si es que ocupamos ese medio que puede ser uno de los medios apropiados ¿ya? o algún otro si ustedes quieren priorizar el presencial en la Cisara no pero hay otros hay otros mecanismos también para poder priorizarlo ¿ya? y que saben que nosotros somos de social porque nos gusta que nos miren a la calle y nos dicen las cosas ya pues entonces no sé si buena noticia entonces para el el comité para los comités que vienen a buscar Dominicasa y Esperanza Joven yo proyecto que si es que el proyecto efectivamente califica para el 20 de julio después agosto en septiembre si es que el ministro cumple su palabra por ahí por septiembre irán estando los resultados septiembre octubre y ya bueno después viene toda la tramitación posterior para habilitar el inicio de obra entonces seguramente en los primeros meses del 2020 igual que ya el proyecto debería estar en construcción si no hay problema así que buenas noticias para los comités oigan y quería Karin ¿le quiere mandar saludar a alguien o no? aquí me voy a mandar salud a mi no sé si me estaba escuchando pero está en Santiago pero por ahí tiraron la radio y si tiene una vez se debe estar escuchando la amo mucho y se traen la nota de una cerca y también a mi social que me hablé por el whatsapp que me quedan escuchando y que me quedan enterarse y que el 20 de julio ahora el proyecto ya la están calificados perfecto muy bien igual quiero saludar con mucho cariño a todos los integrantes de la etapa 1 y 2 del proyecto habitacional de los comités de vivienda buscando mi casa y esperanza joven decirles que me siento honrado de venirles acompañando desde antes que saliera electo senador por yo tomé contacto con el grupo cuando estaba de candidato a senador y me siento muy contento de haber honrado la palabra de no haber caído en el habitual vicio de cuando uno sale electo después si te he visto no me acuerdo porque a veces pasa en política se genera algún grado de prestigio porque algunas personas algunos agentes políticos se hacen más presentes en los periodos de elecciones y después cuando terminan las elecciones especialmente las senatoriales que tienen reelecciones o elecciones nuevas están largas en un periodo de ocho años muy nueva elección es el 2029 entonces a veces pasa que a veces pasa que algunos algunas personas que trabajan en el área política se hacen presente a ver más especial en las elecciones y después se desaparecen en los tiempos de paz a mí me preocupa siempre mucho poder honrar el compromiso de que si tomé contacto con alguien en los tiempos eleccionarios después poder ser consistente en el acompañamiento post elecciones ahora ya como un senador en ejercicio así que feliz de poderles haber acompañado haber ayudado que se pudiera materializar el traspaso del terreno desde bienes nacionales a Fergie para que ese eje tan importante se pudiera consagrar tuvimos algunas reuniones a distancia por videoconferencia con la mismísima ministra de bienes nacionales y después le hicimos un seguimiento a distancia a Karen y a Gabriel los llamaban desde el ministerio a nivel central ahí tenían contacto con el más alto nivel del gobierno para que finalmente las cosas maduraran y llegáramos al estado de avance que hoy día gozamos así que un cariñoso saludo a todos los integrantes de este comité de vivienda de estos dos comités de vivienda y un saludo muy cariñoso a los integrantes de sus respectivas directivas Carol Espinosa Marcela Garrido Nathalie Reyes Nathalie Lincheo y muy especialmente igual al gran Gabriel Leiva que es el presidente del comité de vivienda hermano del comité de Karen me refiero al comité de vivienda especial joven ¿bien? eso yo como siempre agradecerle todo lo que usted ha dicho es realmente la verdad hay muchas personas que están autorizadas y se olvidan de no que uno nos apoye y no se olvidan las personas las que nos apoye usted ha sido una persona transparente siempre he visto en mi comité de hecho siempre el nombre para el encuentro porque si usted no le ha estado no hubiera costado tal vez que me hubiera salido que me hubiera costado mucho más así que yo muy agradecida de parte de mi comité le damos unas gracias es una persona realmente como dice en su de trabajo usted lo debe así que muy agradecida gracias Karen oiga bueno y yo aprovechar de hacer un pequeño aviso de utilidad pública para nuestros queridos vecinos de la comuna de Leu que nos están escuchando mi nombre es Enrique Yo actualmente ejerzo como senador de la región del Vido Vido y sus 33 comunas entre ellas la querida comuna de Leu capital de la provincia de Arauco ¿bien? Tengo dos funciones formales oficiales la primera función es legislar es decir votar en el Congreso el rol que ejerzo en el Senado los días martes y miércoles normalmente y los otros y la otra función es una función de representación y que la llevo adelante tomando contacto con las personas por teléfono por WhatsApp por redes sociales y muy especialmente de modo presencial también de la región ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!